¡Mamasita! ¡No me están solitas, mija! ¡Chiquita! Esto debe terminar. En Chihuahua Capital, el acoso callejero es una falta y debemos tratarlo como tal. Es hora de poner un alto al acoso callejero. Utiliza la aplicación YoSegura para levantar un reporte si eres víctima. Únete a la campaña de erradicación del acoso callejero. Entre todas y todos, hagamos en nuestras calles espacios seguros para las mujeres. No exageras. El acoso es violencia. Denuncia. Instituto Municipal de las Mujeres Gobierno Municipal